Pues muy bien mis amigos, comienzo con un nuevo dibujo de Dragon Ball Super y ahora voy a hacer a la nueva número 18 y número 17 si los vieron verdad, tienen unos nuevos trajes y tienen un nuevo estilo diferente y lo voy a dibujar para todos ustedes, ya dibujé a este nuevo dios y a este nuevo ángel de Dragon Ball Super, si, ahora aquí voy a hacer a este nuevo personaje vamos a ver que tal me sale ahora el segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!